¡Suscríbete al canal! Hoy me ofrecieron el fajín, pero no me entra. Al cabo que ni quería. Quiero estar todo el día tirada en la... digo tirado en la cama. ¿Sabes qué, gordo? No canto nada con decirte que un día me desmayé y al reaccionar no volví en sí, sino en la... En mi barrio me dicen Rey Sepúlveda porque canto sin saber. Nunca pensé llegar tan lejos sin saber leer ni escribir. Por eso me dicen cinta sin talento. Todos me envidian. Soy mejor que Majin Buu. ¡Meh! Porque he llegado alto, muy alto. A pesar que los chanchos no vuelan. ¿Sabes? Yo no mando a un país. Mando en tres. Me dicen COVID. Lo tengo loco al presidente. Ser el próximo chibolín. Dime si alguna vez pensaste que iba a asesorar al presidente Donald Trump. Pero eso es lo que quería, pues. Ser famoso. Ya lo eres. ¿No? ¿No? Falta mucho. Pero te invito. Te dicen Richard sin swing. Meh!